Finalmente, ya sabemos qué fue exactamente lo que pasó entre el General Brown y digamos Pepe Vila, o más propio sería decir, ya sabemos lo que hay detrás de la destitución del General Brown y por qué actualmente muchos generales en nuestro país le están dando la espalda al gobierno. Pero esto no se trata del General Brown como individuo, se trata básicamente de que una persona llamada Pepe Vila, y aquí abro paréntesis pero quedándome en el mismo tema. Señores, el audio existe. El audio en el cual un extranjero, un español llamado Pepe Vila, su apea el piso con un general dominicano es cierto. A pesar de que este general se manejó de manera cordial, se manejó de manera profesional, amable y, coma, respetuosa de cara a este señor, este último, a pesar de eso, se mantuvo atropellante de principio a fin. Ese audio yo lo escuché. Muchos otros comunicadores lo han escuchado. Incluso Pedro Jiménez, en el sol de la mañana, lo iba a sacar al aire. Pero en la fílmica que está colgada en el propio canal de YouTube de RCC Media, se puede apreciar cuando Julio Martínez Pozo recibe una llamada e inmediatamente, no sabemos si fue Antonio Espaillat que lo llamó, en fin, inmediatamente manda a sacar ese audio del aire. Porque en una emisora de radio, eso tiene implicaciones legales porque se trata de una conversación de que a pesar de que ya es pública, porque está corriendo en grupos de WhatsApp, de cara a un medio convencional como tal, tiene implicaciones legales muy serias. Y con toda seguridad, por esa razón, es que Julio Martínez Pozo recibe la llamada e inmediatamente, sabiendas del error que están a punto de cometer como programa, manda a sacar ese material del aire. Pero aclaro esto, o vuelvo a reiterarlo, porque he visto a varios incrédulos en redes sociales, incluso acusándonos de ser fascinerosos y de, digamos, transformar la realidad en aras de ir tras un contenido que tenga tráfico. No, este no es el caso, ese audio existe. El general Brown fue a hablar con Pepe Vila. Desconozco si fue, bueno, el sentido común nos dice que fue Pepe Vila quien convocó al general. Y miren, en el audio, que a mucha gente le es difícil creer que esto se haya dado, sobre todo sobre la base de que Pepe Vila trató así a un general. Eso es imposible. ¿Cómo van a tratar a un general en esos términos? Dicen quienes aún no pueden creer que esto haya ocurrido y por ende terminan dudando de que exista o no el bendito audio. El detalle es que Pepe Vila no estaba sentado frente a un general. Pepe Vila, según él, según el prisma desde el cual él observa su realidad, estaba viendo a un morenito jabao, limpiecito, que es descendiente de los indígenas y negros que España esclavizó. Tomen eso en cuenta. Los españoles, aunque suene difícil de creer, aún no se han quitado del todo el cassette de que República Dominicana fue una vez un terreno, en este caso la española, que fue subyugado por el imperio español. Desde Fernando e Isabel, los reyes católicos, pasando por Carlos V, Felipe II y demás, ¿no? Subyugados por España. No se han quitado eso. Por lo tanto, olvídense, Pepe Vila no estaba viendo a un general dominicano. Estaba viendo a un descendiente de aquellos indios y negros que su raza esclavizó. En una parte de la conversación, ya cuando el general Brown no puede contenerse más, le dice, entonces usted cree que yo soy muchacho. Y Pepe Vila le dice, sí, tú eres un muchacho. En fin, hubo una conversación de ocho minutos que todavía hay gente que se resiste a creerla. Particularmente, yo, yo entiendo que Pepe Vila actuó a cuenta propia. Y con esto yo no estoy liberando al presidente de responsabilidad. Claro que la tiene, porque él fue quien empoderó a Pepe Vila. Él fue quien no supo ponerle un stop en el momento que Pepe Vila acusó a todos los generales de la Policía Nacional, o que fueron jefes, de ser corruptos. Y no es que eso en gran medida no haya sido cierto. Lo que yo estoy reflexionando aquí es la pertinencia o no de hacer esa declaración pública y más en el lugar que la hizo, que es un aspecto que no muchos han tomado en cuenta. Él hizo esa declaración nada más y nada menos que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, emblema de la rebeldía y la insubordinación social de nuestro país. Eso de cara a la semiótica del poder, de cara a los símbolos históricos de nuestra nación, es un dato relevante. Pero de la línea con eso está la soberbia con la cual Pepe Vila hizo eso. Es un asunto de que incluso existiendo un general puritano que esté cónsono con la declaración como tal, oigan bien, ese mismo general va a terminar en desacuerdo con él porque le va a molestar, le va a causar una especie de disonancia emocional. Ver a este hombre referirse con esa soberbia en torno a los generales. Ahora bien, ¿cuál fue el punto de discusión aquí que ya se ha hablado, ya se divulgó, pero que tenemos que añadir una reflexión que lo que hace que todo se comprenda, que hace que todo quede en su justa dimensión? Señores, fue el programa Constantino. Ya el año pasado, de manera pública, el actual director de la policía, el general, el mayor general Eduardo Alberto Ten, junto al mismo Pepe Vila y junto al mismo general Brown, reconocía o se reconocía más bien en público que ese programa era de la autoría del general Brown. Él lo había registrado ya como tal. Entonces, Ten dice públicamente que Brown le había prometido que si él llegaba a ser jefe de la policía, le iba a ceder gratuitamente el programa. Entonces, lo único que Brown pedía, señores, era que se reconociera públicamente su autoría y de hecho, eso fue lo que le hizo saber a Pepe Vila, cosa que Pepe rechazó y en el audio se aprecia cuando le ofrece dos millones de dólares. Dos millones de dólares le ofrece por el programa para que se salga del asunto y el mismo quede bajo la autoría de Pepe. Sabrá Dios lo que Pepe Vila tenía en mente hacer, porque si ya se sabía públicamente que el programa era de era de Brown, Constantino se llama, ¿por qué Pepe iba a insistir tiempo después, a pesar de hacerse un anuncio público, en quedarse con el programa? Bueno, la única explicación lógica que tengo para eso es un asunto estrictamente de negocios, me explico, este lo está cediendo, pero yo lo necesito, o sea, ya el crédito públicamente es de Brown, porque incluso en la página de la Policía Nacional hay una publicación de una noticia en donde se ve a Pepe Vila, al General Ten y a Brown, y en la misma página de la policía se reconoce que ese programa es de Brown. Entonces, ¿por qué él lo va a querer si ya la posibilidad de que el crédito recaiga en él está aniquilada? Bueno, por un asunto de negocio. La única reflexión, o más bien conclusión a la que puedo llegar, en base a la terquedad que exhibió Pepe Vila, es que él quería comprarle ese programa a Ten para luego vendérselo al gobierno dominicano y a otros gobiernos de la región, aprovechando la finta que tenía ya como asesor de seguridad, no para empresas privadas, sino para naciones, porque ya venía con, digamos, con el historial de trabajar con un presidente de un país de América Latina, en este caso República Dominicana, y el mandatario Luis Abinader. Lo que estoy viendo ahí es que Pepe Vila vio en la posesión del programa, una oportunidad de negocio. Y ahora paso a responder, ¿por qué apuntar a Brown? ¿Por qué insistir en Brown? Pero justo antes de dar la respuesta, que sin dudas va a hacer que todos ustedes entiendan por qué se generó esto y por qué la importancia de Constantino y de Brown, incluso más allá de ambos, quiero recomendarles, recordarles que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Abierta de lunes a domingo, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Tan solo invirtiendo 20 pesitos puedes jugarte el agarra 4 de Lotedon. Si pegas cuatro números te puedes llevar 25 millones de pesos. Nadie lo hace más fácil que Lotedon. ¿Cuál es, señores? ¿Cuál es la importancia del programa Constantino, ese software de depuración ciudadana? Más allá del programa en sí, más allá de la misma figura de Brown, simple. Como bien apunta Mario Herrera, mientras tanto Radio, y me hago eco de su reflexión. Aquí lo importante es que si bien es cierto que el gobierno puede contratar a técnicos y expertos en el área de vigilancia y depuración de datos para confeccionar un programa que sea similar a Constantino, eso les tomaría tiempo, quién sabe, dos meses, tres meses, cuatro meses. Y el gobierno ahora mismo entiende o siente que eso es lo que menos tiene tiempo en las manos para jugar con el tema de la seguridad ciudadana. Por eso, nada más práctico, útil, ¿no? Desde la cosa de estado, que si ya existe un programa que tiene esas funciones y que el programa ha demostrado, aunque en escala menor, porque Brown nunca ha podido aplicar el programa a escala macro. Pero si ya se entiende que ese programa será suficiente, será eficiente, será útil, nada más fácil que poner dicho programa en práctica. Es un asunto de estado. Ahora, ¿dónde se da, digamos, el choque? Bueno, el choque se da en el momento que Pepe Vila ve en esto no solo un asunto para quedar bien de cara al presidente, sino que ve la posibilidad de tener en manos un gran negocio. Y aquí, de lo que Pepe Vila no se ha percatado, es que con ese interés que tiene él en tener en sus manos ese programa, queda evidenciado que es mentira lo que él dijo en aquella célebre entrevista que provocó la respuesta del general retirado Guzmán Fermín, cuando él dijo que él había traído a la Policía Nacional una especie de programa computarizado o software para trabajar el tema de las estadísticas, lo que le permitía precisar incluso, llegó a decir él en ese programa, que tenían ya la capacidad de identificar incluso a personas que hubiesen cometido hechos. En fin, una descripción que hizo ahí tan meticulosa como irreal. Si tú no tienes un programa de depuración ciudadana en tus manos y lo necesitas, queda a todas luces claro que no tienes entonces otro software que tiene que ver, digamos, con un mapeo de área selectiva, simplemente porque una cosa va de la mano de la otra. Queda explicado por qué, por qué esa insistencia de Pepe Vila con el general Brown y el programa Constantino, el software de depuración ciudadana. Señores, el audio existe. Si usted tiene un general amigo suyo por ahí, pregúntale que con toda seguridad él lo tiene. ¡Suscríbete al canal!